Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo. Hoy les presento, Elizabeth Gutiérrez sube este video para vengarse de William Levy. En finales de junio, Elizabeth Gutiérrez hizo de dominio público la triste noticia de que estaba experimentando una desilusión amorosa. Sin embargo, en cuestión de pocos días, sorprendió a todos al exhibir una actitud positiva y esperanzadora. Esto con respecto a lo que el destino le deparaba. Las publicaciones de Lisa de Gutiérrez en sus plataformas de redes sociales no son simples coincidencias, sino que también transmiten un mensaje considerablemente más profundo de lo que a primera instancia sugieren. Esta circunstancia adquirió más fuerza después de que surgieran especulaciones y algunas fotos que vinculaban sentimentalmente a William Levy, su expareja con la actriz Zamagdi Sendejas. Y aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, sí se percibió algo inusual que había acontecido entre el actor cubano y la madre de sus hijos. A raíz del comentario de Zamagdi hacia William al referirse a él con ojitos bonitos, Elizabeth Gutiérrez decidió manifestarse a través de diversas historias compartidas en Instagram. Además, surgieron imágenes en las que se captó a Zamagdi y a William muy juntos en diferentes localizaciones, lo cual aumentó más la incertidumbre y las especulaciones en torno a una relación. Y ahora la madre de los hijos de William Levy ha decidido vengarse del cubano, pues la actriz publicó recientemente en sus historias de Instagram un video en el cual lució un bikini sumamente ajustado y además decidió musicalizar el video con la canción Sale el Sol de Shakira, ese tema el cual relata los momentos después de una ruptura amorosa. Más allá de las especulaciones y los rumores, solo el transcurso del tiempo revelará el desenlace de esta historia. Por ahora, Elizabeth Gutiérrez sigue avanzando y exhibiendo una actitud resiliente y confiada en que el Sol volverá a brillar en su vida. Mientras tanto, sus seguidores y sus admiradores la respaldan y la apoyan en todo momento. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de este video que publicó Elizabeth? ¿Crees que sea una indirecta para William Levy? Compárteme tu opinión en los comentarios. Si te gustó este tema, déjame tu like. Y si quieres saber más acerca del mundo de los famosos, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Ángel y espero te encuentres muy bien. ¡Hasta la próxima!